Corrí la vida entera, sin que me detuviera, mis pies a la carrera Y después me escondí, me escondí, donde tú no me vieras Y traté, traté de huir, y nunca paré de ti Me fui, y ya no veía la luz, pero tú, pero tú, pero tú Tú me encontraste, sin merecer me abrazaste Y sigo aquí, ese día de mí, sin ti Señor, me encontraste, sin merecer me abrazaste Y sigo aquí, ese día de mí, sin ti Anduve por ahí, vagabundo sin ti Pensé que era mi fin, pero llegaste a mí Tú cambiaste el panorama, se acabó todo mi drama Ahora soy feliz gracias a ti Y si me quedaste sin respiración Tú eres mi aire, mi solución Pues mi universo gira en torno a ti, Jesús Y ahora quiero acercarme, y conocer tu corazón Y digo no, 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 nada me satisface Cómo lo hace tu amor, el ser bueno te nace Así eres tú, una perfección Para describirte no existe canción Y traté, traté de huir, y nunca paré de ti Y me fui, y ya no veía la luz Pero tú, pero tú, pero tú Tú me encontraste, sin merecer me abrazaste Y sigo aquí, ese día de mí, sin ti Señor, me encontraste, sin merecer me abrazaste Y sigo aquí, ese día de mí, sin ti Porque anduve muerto en mis delitos y pecados Pero tú me diste vida Tú me encontraste Te amo, Jesús Teofanía, Cristian Ponce De la A la Z Obrin